Es el musical actualmente en cartel que más tiempo lleva en Broadway. Hoy en Madrid es teatro, os vamos a contar una historia de asesinatos, codicia, corrupción, violencia, explotación, adulterio y traición. En los años 70, Broadway se dividió entre dos grandes creadores. Por un lado, Michael Bennett, y por el otro, Bob Fosse. ¿Cuál era la diferencia? La manera de coger el sombrero. A la Bennett, barbilla hacia arriba, como una corus line. A la Fosse, barbilla hacia abajo, como en Chicago. Fue la actriz Gwen Verdon, mujer de Bob Fosse, quien convenció a su esposo para hacer un musical basado en el nuevo teatro de los años 20. Básicamente, porque después de hacer éxitos como The Pajama Game, Damn Yankees o Sweet Charity, se dieron cuenta de que no habían ahorrado ni un dólar que no tenían para pagar la universidad de la niña. Todo esto está muy bien explicado en la serie Fosse y Verdon en HBO Max. Chicago se estrenó en el 75, y podríamos decir que no fue el éxito de la temporada. Pero en el 96, Broadway rescató la partitura y la presentó en forma de concierto escenificado para cuatro únicas funciones. Y pasó algo increíble. El entusiasmo fue tan grande que 27 años después, esa producción sigue en cartel. Y el que hay público, esta vez sí que aplaudieron un musical que resultó ser elegante, sexy y a la vez vulgar. Este revival sirvió para reivindicar el legado de Bob Fosse en la historia de Broadway. Además, llegó justo tras el juicio de O.J. Simpson, así que un musical, donde la justicia norteamericana aparecía convertida en un circo, Right Place, Right Time. Justamente fue por aquella época de los 90 cuando Chicago llegó por primera letra a España. Primero en Barcelona dirigida por Coco Comín, y luego en Madrid de la mano de Rick Carraguan con Ángels Buñalón y Marregas. Esas fueron creaciones propias hasta que en el 2009 llegó a la Gran Vía la versión concierto que estaba triunfando en Broadway. Es decir, la versión con las coreografías a la Fosse que había recreado la bailarina y musa del coreógrafo Anne Reckin. Aquel fue el Chicago de Natalia Millán, de Manuel Bandera y de un jovencísimo Gironi Morrao en el papel de Mary Sunshine. Lo cierto es que a lo largo de la historia, Chicago se ha convertido también en el musical de las estrellas. Tanto en Broadway como en el West End, han pasado nombres como Melanie Griffin, Brooke Shields, Sofía Vergara, Michelle Williams, Mel B, Patrick Swice, Kevin Richardson, David Hasselhoff o recientemente Pamela Anderson. Esta vez los protagonistas son Sylvia Álvarez, Ella Ruiz e Iván Lavanda. Curiosamente, los tres tienen una relación anterior con Chicago, y es que Sylvia y ella formaban parte del elenco de Chicago del 2009. Y Lavanda no formaba parte, pero casi, porque se quedó en las puertas del casting del papel de Amos. Han tenido que pasar más de 10 años para que, ahora sí, aparezcan como cabezas de cartel. Quiero dejar claro que, aunque de Chicago siempre hablamos de las coreografías, todo el aspecto teatral está también en un nivel superior. Tenemos a gente como Alejandro Vera y es quien da vida a Amos, el buenazo de la punción entre toda esta banda de sinvergüenzas, y también tendréis el lujo de ver a Inma Cuevas en el rol de Mama Morton. Parte del equipo de Nueva York se ha vuelto a desplazar a Madrid para asegurarse de que las coreografías son las mismas, que las interpretaciones tienen el mismo nivel, y que la orquesta en directo, dirigida por Andreu Gallen, desprende ese sonido jazz años 20 tan explosivo, tan sexy, tan característico de John Kander. Gracias. 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 Gracias.